9.58 de la mañana y nosotros continuamos con más un tema muy interesante a tratar el día de hoy porque muchas mujeres en el mundo atraviesan por esta enfermedad y queremos conocer exactamente de qué se trata. Endometriosis, queremos dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Paz, médico gineco obstetra. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Creo que es importante iniciar conociendo qué es la endometriosis. Bueno, la endometriosis es una enfermedad en donde el tejido del endometrio, el tejido que normalmente está dentro del útero, por varios motivos ha salido fuera del útero y se lo encuentra en diferentes partes como puede ser el intestino, pero generalmente alrededor de los ovarios, de las trompas de falopio y en una capa que está recubriendo todos nuestros órganos que se llama el peritoneo. Entonces, suelen estar ahí ese tejido y ese tejido actúa exactamente igual que el endometrio, el tejido que les mencionaba que está dentro del útero y crece conforme avanza los días del ciclo menstrual. Este tejido, su función es recibir y anidar un embarazo, el endometrio. Pero si es que no ha habido embarazo, obviamente se desprende y sale con el flujo menstrual. Lo mismo, estas células que están mal ubicadas fuera del útero empiezan a crecer y cuando les toca menstruar al endometrio, estas células también menstruan. ¿Y qué es lo que provoca? Que la sangre que sale es un irritante químico bajo el concepto que toda la sangre que está dentro de los vasos sanguíneos no pasa nada, pero si es que sale hacia el resto de tejidos va a provocar un proceso inflamatorio que si es que vamos sumando mes a mes, mes a mes, va a provocar adherencias como telarañas en la cavidad uterina, perdón, en la cavidad del peritoneo y va a provocar en el futuro dolor e infertilidad. Ahora, doctor, hay muchas mujeres que dicen tengo mucho flujo o tengo muy poco flujo a la hora de recibir la menstruación. ¿Esto puede afectar? Es decir, ¿hay dolor, hay síntomas que nos hablan de una endometriosis o pasa desapercibida? Bueno, yo creo que la parte fundamental de poder hablar de esto con el público es poderles decir a las mujeres que el dolor no es inocuo, que el dolor tiene algo más, porque culturalmente nos hemos educado como que el dolor en la menstruación es algo que tienen las mujeres ustedes que soportar. Y no es así, porque véase que aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva pueden tener esta enfermedad. Y si es que a mí me educaron que el dolor es algo normal, es parte de, vamos a dejar invisible a ese dolor. De modo que mujeres tienen que visibilizar, hacerse visibles con el dolor. El dolor es el síntoma más importante de la endometriosis. Siempre chequearse con un especialista, esto es súper importante. Doctor, usted nos hablaba que podría llevar a una infertilidad. Hay mujeres con endometriosis que pueden quedarse embarazadas. ¿Y qué sucede si una mujer se queda embarazada con endometriosis? ¿Podría llevar un embarazo normal? A ver, la endometriosis se asocia a infertilidad. Ok. Pero no quiere decir que toda mujer que tenga endometriosis va a tener infertilidad. De hecho, la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia ha determinado varios grados de infertilidad. Y los grados más simples de infertilidad podrían asociarse en mayor porcentaje a infertilidad que los grados más avanzados de endometriosis. Por tanto, hay que llegar a un diagnóstico lo más rápido posible para lograr un embarazo. Y una vez establecido el embarazo, no tiene problema el embarazo porque el embarazo le va a frenar, le va a apagar a la endometriosis durante el embarazo y en la época de lactancia. Doctor, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, hacer un buen diagnóstico y, segundo, determinar el tratamiento en caso de endometriosis? Si una mujer ha sido diagnosticada con endometriosis, ¿qué tipo de tratamiento va a recibir? ¿Hay un tratamiento hormonal? ¿Hay cirugía? ¿Qué tipo de tratamiento? Bueno, el diagnóstico tiene que ser lo más tempranamente posible porque hemos dicho que los sangrados crónicos mes a mes, año a año, van a deteriorar la arquitectura de la pelvis. Van a provocar estas telarañas que hemos dicho. De modo que mientras más temprano es el diagnóstico, mejor futuro va a tener la mujer. Y obviamente le vamos a aliviar el dolor. Ahora, en el manejo de endometriosis hay varias maneras. Yo llamo el manejo, la endometriosis no tiene tratamiento. No es que yo le doy una medicación por seis, ocho meses y se terminó la endometriosis. Pues no, la endometriosis va a estar presente en la edad reproductiva de la mujer, es decir, desde que empieza su menstruación hasta que llega su menopausia. Pasada la menopausia, sí, van a mejorar los síntomas, sí, pero en la época de fértil de la mujer va a provocar dolor, va a provocar infertilidad sobre todo. Dolor, dolor cólico menstrual y a veces cólicos durante la ovulación pueden ocurrir. Dolor durante las relaciones sexuales, dolor cuando hace la deposición o cuando orina, sí. O muchas veces dolor que confunden muchísimo, y esto es un tema muy importante, con colon irritable. Y muchas mujeres dicen, yo cuando estoy con la menstruación me duele terriblemente y tengo diarreas y tengo molestias gastrointestinales. Pues muchas veces se ha visto que ese origen es la endometriosis, porque la endometriosis puede ocurrir en cualquier parte del organismo. Yo particularmente he visto endometriosis en las fosas nasales, pero es frecuente verlas en el intestino. Perfecto. Entonces, el manejo de la endometriosis está seleccionado de acuerdo a la edad de la mujer, a la gravedad de la enfermedad, a los síntomas que tiene la mujer y el deseo o no de fertilidad. Si es decir, que quiere embarazarse o no quiere embarazarse. De acuerdo a la edad de la mujer, les decía, mientras más temprano el diagnóstico, mucho mejor. Entonces, existe una amplia gama de medicación que se puede utilizar en tratamiento de endometriosis. Lo más frecuente es el uso de analgésicos, por tanto en cuanto decimos que el dolor es el síntoma más importante. Entonces, se utiliza los daínes, el diclofenaco, el naproxensódico, que van muy bien para el manejo del dolor. Y en sí, la endometriosis, un gran problema en la endometriosis es el proceso inflamatorio. De hecho, el proceso inflamatorio puede estar asociado también a infertilidad. Entonces, los analgésicos van bien, pero los tratamientos hormonales son la opción importante ahora. Y uno puede utilizar medicamentos que pueden ser anticonceptivos. Y sobre todo, la hormona de la segunda fase del ciclo menstrual, que son las progesteronas y las progestinas, que van bien en el tratamiento. Los tratamientos de tipo quirúrgico, las cirugías, son más bien de principio con una laparoscopía diagnóstica. Porque lamentablemente, muchos de los casos de endometriosis que son mínimas, no se los puede diagnosticar con la ecografía. Y es necesario hacer una laparoscopía. El tratamiento podría ser fulgurar, vaporizar las lesiones, pero en la endometriosis es tan mala, digámoslo así, que es como que yo lanzo un tanque de agua de pintura aquí y puedo limpiar, volver a pintar, pero los tres meses que levanto una puerta encuentro un foco de endometriosis. Salpica por tanto lugares que uno no. Qué importante siempre es asistir a un control de un especialista, porque claro, muchísimas veces tenemos el dolor, vamos a la farmacia y solamente nosotros compramos los analgésicos, que nosotros nos automedicamos. Así que es súper importante tener estos chequeos constantes con nuestro especialista. Doctor, usted nos mencionaba algo que para mí sí es súper importante y es nosotros o a nosotras como mujeres, cuando crecimos, pues claro, nos decían que el dolor es como normal en la menstruación. Bueno, personalmente creía que sí, no un dolor muy agudo, pero sí un dolor de cadera, dolor en los senos muchas veces. Hay ciertos dolores. ¿Hasta qué punto se podría decir esto es como dentro de lo normal por lo que está sucediendo en su cuerpo? Y también es si mi mamá, si mi abuelita tuvieron endometriosis, ¿soy muy probable o muy propensa para también tenerla? A ver, empecemos por lo primero. El diagnóstico de endometriosis es un tema muy, muy importante. Hay que tratar de saber si es que lo que está teniendo, este dolor que está teniendo es producto de una endometriosis. De hecho, se reconoce que aproximadamente entre el 30 y 40 por ciento de mujeres tienen lo que nosotros conocemos como las moliminas premenstruales. Entonces, dolor, cambios de carácter, irritabilidad, llanto fácil, cierto tipo de gusto por alimentos dulces. Eso sería dentro de lo normal. Dentro de lo... No tanto de lo normal, pero suele ocurrir. Ciertas características que están asociadas con el proceso de menstruación. Sí, y obviamente el dolor. Pero el dolor es tan importante como que hace poco tiempo en el Ecuador ya se aprobó, se autorizó que las mujeres quienes tienen dolor puedan tener un reposo médico aprobado por sus empleadores. De hecho, en los países británicos, en el Reino Unido, ya hace muchos años se aprobó este reposo e inclusive las leyes asociadas a violencia intrafamiliar disminuyeron sus penas cuando la mujer cometía delitos dentro de estos momentos. Es decir, en el momento menstrual asociado a dolor. Porque esto provoca mucho, mucho problema respecto a ausentismo laboral, ¿sí? Ha disminuido, por ejemplo, a estudiantes que dejan de ir a clase, obviamente los trabajadores que dejan de trabajar. Entonces, hay que visibilizar. Esto hay que visibilizar. Ahora, decíamos, aproximadamente, el 30, 40% de mujeres tienen moliminas premenstruales, dolor premenstrual. Pero hay que tomar en cuenta que 10% de estas pacientes tienen endometriosis. Entonces, al asistir donde el médico y acudir, llegar al diagnóstico y decirle al médico, porque a veces nosotros los médicos ahora actualmente estamos visibilizando este tema tan importante, y decirle al médico, vea, tengo dolor, ¿qué hago con mi dolor? Y el dolor a mí me incapacita, ¿no? Y ponerle la mente al dolor. ¿Es hereditario o no? Con esos arreglos. Hay una asociación levemente hereditaria. Sí la hay, pero no está muy ligada. Muchísimas gracias. Hay una pregunta, a ver, rapidísimo. Claro que sí, véngase, véngase, gordito. A ver, vamos a hacer. A ver, dice, buenos días, yo tengo endometriosis, ya me operaron cinco veces y estoy queriendo tener un bebé. A ver, últimamente se ha visto que la cirugía no mejora la sintomatología de la mujer. La cirugía no es la solución. Entonces, más bien las cirugías y las cirugías posteriores podrían complicar, porque una cirugía no es inocua, daña a la cavidad abdominal y pueden haber más adherencias. Entonces, la cirugía no le va a hacer la solución a la señora o a la señorita. La solución es así, se puede embarazar. Primero sometiéndose a un diagnóstico adecuado, ver si es que es posible hacer una inseminación, porque como decíamos, el proceso inflamatorio evita que a veces los espermatozoides puedan fluir normalmente en el trato genital. Entonces, se puede hacer una inseminación y si es que no funcionan los temas de inseminación, podría llegar a un proceso de fertilización evita. Doctor, muchísimas gracias. Súper claro el tema. Hemos hablado de endometriosis, de la importancia de un buen diagnóstico, que existen varios tratamientos y sobre todo de que tú no te descuides, no dejes pasar. Ese dolor puede ser precisamente una de las señales para que acudas a tu médico de confianza, hagas una evaluación y luego sí determines cuál es el mejor tratamiento. Así que nos quedamos con todo eso. Siempre la salud es importante y sobre todo cuando hablamos de salud preventiva.